Mami, ya pasaron varios días, mira pero quién diría, ese cuerpo hipnotizaría tú a mí. Hay algo especial en tu mirar, me gusta el color hasta de tu labial, tú eres mi musa, baby. Si quieres te saco toda esa blusa, tranquila mami que lo hacemos sin excusa. Mami, yo te voy a robar, yo te voy a robar, yo te voy a robar. Mami, no te quedes solita que vivo cerquita y te voy a probar. Mami, yo te voy a robar, yo te voy a robar, yo te voy a robar. Mami, no te quedes solita que vivo cerquita y te voy a robar. Tus ojos irradian la sensualidad, con esas curvas se ve fenomenal. Sus manos me dicen el acaricial, su ropa Versace es lo que provoca. Mami, yo si quiero, te beso en la boca Cinco sentidos, cientos gemidos, como las encuentras sombras de grave. Vamo' nena, dale a replay. Mami, te confieso que te veo en todas partes Y al mirarte solo quiero amarte Y retratarte es algo admirable. Mami, ya pasaron varios días Mira, pero ¿quién diría ese cuerpo hipnotizaría? Me gustaría tú a mí Y algo especial en tu mirar Me gusta el color hasta de tu labial Tú eres mi musa, baby Si quieres te saco tú esa blusa Tranquila, mami, que lo hacemos sin excusa Mami, yo te voy a robar Mami, no te quedes solita que vivo cerquita y te voy a probar Mami, yo te voy a robar Mami, no te quedes solita que vivo cerquita Mami, sé que lo que está pasando aquí Es una cosa de locos Tú sabes que me vuelves loco Yo te voy a robar LCC, mami, ya tú sabes cómo dicen Dímelo allí, estamos activos Gracias por ver el video